El expresidente de la república, Rafael Correa, llegó a Guayaquil esta madrugada para iniciar su campaña por el no en la consulta popular y referendo. El líder político lo recibieron alrededor de unas 300 personas. Con una correa en la mano, con la que aseguró castigará a sus opositores, el expresidente de la república, Rafael Correa, realizó su primera caravana por el no en la consulta y referéndum propuestos por el actual gobierno. El líder político llegó a Guayaquil alrededor de la una de la madrugada de este viernes y fue recibido por aproximadamente 300 simpatizantes en las inmediaciones de la terminal aérea. ¡Vamos a enfrentar a los gradoes! ¡Un grado millón quiera! Correa recorrió gran parte de la avenida de las Américas desde un camión y estuvo acompañado de varios dirigentes políticos. Este viernes, el exmandatario participará en una caravana por varias calles del puerto principal y el sábado se dirigirá a la provincia de Manaví. ¿A la pregunta 3 y 10? ¡No! ¿A la pregunta 3 y 10? ¡No! ¿A la pregunta 6 y 10? ¡No! Correa indicó que permanecerá por espacio de un mes en Ecuador. informó Jorge Salazar.